En el programa de ayer, Nicolás Maduro, en este programa que tiene con Maduro Más, inicia el video, inicia el programa de una manera muy extraña, ¿no? Una persona cuando está desesperada hace cosas impensadas. Pero este tipo realmente rosa, supera el delirio, ya no lo rosa, lo supera completamente, ¿no? Un saludo con Maduro Más, número 55. Llegó septiembre, el mes número 9. Siempre septiembre es bonito. Estamos en tiempo de lluvia, ha estado lloviendo duro. Rayos y centellas. Mucha energía en el cielo venezolano. Muchas bendiciones que llegan. Y el mes de septiembre va llegando con buenas noticias. Porque de enero a agosto lo que ha habido es crecimiento económico. Avance económico. Avance en todas las materias que tienen que ver con la construcción de un nuevo modelo propio venezolano para una economía próspera y, lo más importante, autónoma. A un autosustentable que produzca los bienes, los servicios, la riqueza de nuestro pueblo. Ni el ataque criminal eléctrico paró a la economía. No pudieron. La gente siguió trabajando, laborando. Y con el apoyo de la clase obrera y en unión cívico-militar policial perfecta, garantizamos la paz absoluta. La paz perfecta. Está llegando septiembre. Y dije, septiembre. Y ya huele a Navidad. Huele a Navidad. Huele a Navidad. Y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el primero de octubre. Arranca la Navidad el primero de octubre. Para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad. Vamos a ver, semana presidencial. Adelante. Es que no, no, no sé qué decir. ¿Les soy sincero? Este, no, no, no sé qué decir. No sé cómo explicar esto. Primero dijo varias incoherencias, ¿no? En su inicio del programa. Una de las incoherencias, creo que una de las incoherencias más grandes no es la Navidad, ¿eh? Eso de la Navidad ya es un delirio, ya es un poquito de show, obviamente, ¿no? Vamos a ver, capaz que lo hace, ¿eh? Ojo, capaz que el tipo decreta Navidad y el mes que viene los venezolanos se están celebrando Navidad por decreto del dictador. Pero la incoherencia más grande es decir que desde enero hasta agosto en Venezuela está creciendo la economía. Bueno, hay que avisarle que hay un montón de venezolanos que están escapando de la dictadura en Venezuela, que están escapando porque hay tanta prosperidad, crece tanto la economía en Venezuela, que los venezolanos deciden irse para dejar que esa prosperidad la disfruten otros. Y ellos deciden, vámonos a otro país, vámonos a Brasil, vámonos a Colombia, escapémonos en lancha hacia donde podamos, porque la prosperidad y el crecimiento económico desde enero hasta agosto es tan grande que el dinero no nos entra en las billeteras. No podemos, no podemos soportar tanta prosperidad. Entonces los venezolanos agarran y se toman el palo de Venezuela. Es que realmente no encuentro otra manera para describirlo, realmente, no, no, no encuentro otra manera. Si lo quieren hacer ustedes en los comentarios, háganlo con libertad. Yo no encuentro palabras para describir esto. Muy bien, y ahora sí vamos a ponernos realmente serio porque la situación es realmente grave. La persecución hacia la oposición en Venezuela sigue y aún más firme que nunca, ¿no? Hay tanta impunidad en Venezuela. Es como que el dictador Nicolás Maduro sabe que no va a haber intervención de ningún país, que no va a pasar nada. Entonces el tipo se mueve con completa libertad haciendo lo que le plazca, básicamente. Como él maneja el TCJ, maneja al fiscal general, maneja el CNE, maneja todos los poderes en Venezuela. Entonces el tipo hace con completa impunidad lo que quiere. En el día de ayer emitía esta orden de arresto, esta orden de aprehensión al presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Vean acá que dice Edmundo González. Su ruta titular de la cédula. Bueno, acá están todos los detalles bien. Vean cómo inicia. Se hace saber al comisario general, división de búsqueda y captura de organizaciones criminales del cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminales. Así que es una acusación realmente muy grave contra el presidente electo en Venezuela, ¿no? Presidente electo demostrado con actas, demostrado con actas. Están ahí las actas. Bueno, no las quieren revisar, simplemente no se les antoja revisarlas. En el programa de ayer Nicolás Maduro volvía a remeter contra Edmundo González, haciendo referencia a que no se presentó ante el fiscal general, haciendo referencia en que no se presentó al TSJ, que todos sabemos bien por qué. Y si no, quédense hasta el final y van a saber por qué Edmundo González no se presentó ni a la fiscalía, ni a la citación del fiscal, ni a la citación del TSJ. Y el pueblo lo que quiere es que haya paz, justicia y tranquilidad. Esa encuesta dice algo de eso, del apoyo de la inmensa mayoría del país a la normalización, a la regularización de la vida institucional y que se respete la ley y la constitución. Boris, nadie, nadie en este país está por encima de las leyes, de las instituciones, como ha pretendido este señor el Enconchado. Yo le llamo el Enconchado. El cobarde de Edmundo González Urrutia. Es contigo, cobarde. Sé que no te pelas un programa con Maduro más. Eres un cobarde. Él pretende estar por encima de las leyes. Cuando el Consejo Nacional Electoral lo llamó como candidato el 20 de junio a firmar un documento que firmamos todos los candidatos, yo me despojé, yo pude haber dicho, soy presidente, no tengo que ir para allá. A mí me respetan, yo soy presidente. Pude haberlo dicho, una pataleta, ¿verdad? No. Uno tiene que respetar. Si el Poder Electoral, que es el árbitro, te llama, yo lo comparaba con un juego de fútbol. Imagínate tú que es un juego de fútbol. El Barcelona contra el Real Madrid. Y el árbitro llama a los capitanes, llama a Mbappé, ¿verdad? Y llama a Lamín. Y viene Mbappé y dice, no, yo no reconozco al árbitro, yo no voy, yo voy a jugar. Pero si no gano, te desconozco. Era el ejemplo que yo ponía en el momento. Si el árbitro te llama, ¿cómo tú vas a decir que no reconoces al Poder Electoral? ¿Cómo tú vas a decir que no vas a reconocer los resultados electorales? Primero, ¿qué hizo? Segundo, la sala electoral asume el contencioso electoral, se aboca al contencioso electoral, llama a todos los candidatos, llama a los 38 partidos. Los 38 partidos asisten todos, incluyendo los partidos que postularon a este señor cobarde. Y él no va y saca una carta, no reconozco la sala electoral ni el Tribunal Supremo de Justicia. O sea, tú estás por encima de las leyes. Ahora la fiscalía lo cita tres veces, lo citó tres veces y él dice que no va y se esconde porque no reconoce al Ministerio Público. Dime un país del mundo, Boris, donde un personaje público pueda hacer eso. Yo he puesto el ejemplo, puedo poner varios ejemplos, de Donald Trump. Ha sido citado 18 veces por fiscales de todos los estados de Nueva York, de Filadelfia, de Texas, de la Florida. Y Donald Trump puede decir, no voy porque yo soy un magnate, no voy porque soy expresidente, no voy porque voy a ganar la presidencia. ¿Tú te imaginas eso en Estados Unidos? No. Si Donald Trump hiciera eso, ¿qué pasaría? Le ponen los ganchos, mi compadre. Entonces este señor cobarde, que da órdenes de contratar comanditos, que avala la violencia que sufrimos, que avala el golpe eléctrico del viernes pasado. Este señor cobarde, González Urrutia, se da el tupé de decir que no, él no reconoce leyes, él no reconoce nada. ¿Qué es eso? Eso es inadmisible. Por eso sé que la inmensa mayoría de las personas que vivimos en este país, ciudadanos y ciudadanas de Venezuela, están de acuerdo de que las leyes funcionen, de que haya orden, de que se respete la constitución y de que hagan sus trabajos los poderes públicos. Por eso ese inmenso apoyo que se tiene a la acción de los poderes públicos establecidos. Bueno, uno de los que realmente están rompiendo las leyes y están rompiendo inclusive la constitución es este propio dictador. En el artículo 155 resalta bien que tienen que presentar las actas dentro de 30 días, dentro de los 30 días después de las elecciones, el electo ganador debe presentar esas actas que demuestran que es el electo ganador, el legítimo ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela. Bueno, en este caso este dictador en ningún momento presentó esas actas, la oposición no tiene acceso a esas actas y como todos ya sabemos, el CNE, el TSJ y el fiscal general son manejados por él, son realmente chavistas. Acá podemos ver una imagen de Tarek William con la foto de fondo, un cuadro inmenso con la foto de Hugo Chávez. Entonces lleva el chavismo en la sangre, la presidente del TSJ militando el PSUV. Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, mañana tenemos un gran compromiso con nuestro comandante Hugo Chávez y con nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Es decir, esas instituciones que decretan que alguien es ganador legítimo son chavistas. Entonces es imposible que haya imparcialidad en esas instituciones. Pero bueno amigos, hasta acá con este video, díganme los venezolanos qué van a hacer. ¿Van a celebrar Navidad el mes que viene? ¿Cómo van a celebrar? ¿Le van a hacer caso? La verdad que no sé qué es lo que va a pasar porque eso que decretó supuestamente Navidad, no sé cómo describirlo. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas zonas con esta orden de aprehensión contra Edmundo González. Vamos a ver qué es lo que, a ver si lo encontraron, a ver si lo capturan, esperemos que no porque si lo capturan, ya está, ya no hay más nada que hacer realmente, ¿no? Pero bueno gente, los leo en los comentarios, estén suscriptos con la campanita activada para estar activos con todo lo que esté pasando de actualidad. Nos vemos en un próximo video amigos, que Dios los bendiga, chau chau. ¡Suscríbete al canal!